Si buscas aventuras, si buscas emoción, la banda de chispitas será tu solución. Es la mejor del barrio, todos lo saben ya, sus vidas y sus gorilas, toflece mucho más. Si no tienes miedo a la vida en libertad, si te gusta el riesgo y no temes apostar, tú sé que se apuntamos todos, pero no la ciudad, somos dueños de la noche y la calle en nuestro hogar. Si buscas aventuras, si buscas emoción, la banda de chispitas será tu solución. Es la mejor del barrio, todos lo saben ya, sus vidas y sus gorilas, te ofrece mucho más.